12 personas, entre ellas 5 ciudadanos venezolanos que según las autoridades hacían parte de un grupo disidente de las FARC, fueron capturadas en medio de un operativo judicial adelantado en zona rural del municipio de Cajibío en el departamento del Cauca. De acuerdo con el ejército, la comunidad de la zona empezó a aportar información sobre el movimiento de varios sujetos que no eran de dicho lugar. De ahí que se adelantaran una serie de seguimientos que permitieron la ubicación de esta facción autodenominada Segunda Marquetalia, integrada por excombatientes de las FARC. Entre los capturados está alias Meneo o El Costeño, quien lideraba este grupo delictivo luego de la captura de alias Grandote o Pocillo. A este sujeto se le atribuye el asesinato de integrantes de la disidencia rival Jaime Martínez de las FARC, así como de pobladores de Morales y Piendamó. Para los investigadores, este sujeto también es el responsable de ejecutar en los años 2018 y 2019 varios hostigamientos contra la policía y el ejército en los municipios de Morales y Suárez. En medio de este operativo, los funcionarios judiciales incautaron siete fusiles de asalto, un lanzagranadas, dos pistolas, bastante munición de diversos calibres y material de intendencia de uso exclusivo de las fuerzas militares.